¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Vos! ¡Vos, vos, vos! ¿Sabías que podemos elegir ser felices? Pero no podemos ser felices todo el tiempo. En realidad, no podemos estar felices todo el tiempo, porque nos pasan cosas y podemos sentirnos tristes. Y está bien sentirse a veces triste o enojado o frustrado. Está bien a veces llorar, solo que pedí ayuda cuando lo necesites. ¿Sabías que vos sos único? ¿Sabías que vos sos única? Única como Santa Clara de Asís, que rezaba todos los días para crecer en su vida espiritual. Sos único como San Francisco de Asís, que dice, es feliz quien nada retiene para sí mismo. Único como Santa Teresita, en el corazón de la iglesia yo quiero ser el amor. Único como la madre Teresa, ella se dedicó a encontrar a Jesús en el rostro de los más pobres y necesitados. Sos único como la madre Paulina, ella se sintió amada por Jesús. A ti, Jesús, te ama. ¿Sabías que vos sos único? Único como lo fue San Francisco Javier, sacerdote jesuita, que evangelizó la India y el Japón en el siglo XVI. Él sostenía, no te hagas ilusiones. Nadie puede ser excelente en las grandes cosas si no lo ves primero en las más pequeñas. ¿Sabías que vos sos único? Como Santa Josefina Vaquita, una esclava negra que aunque todos la trataban muy mal y eran muy malos con ella, ella nunca dejó de tratarlos con mucho amor y siempre con una sonrisa. Vos sos único, único como San Juan Bosco, como Don Bosco, que desde la alegría y el juego siempre se encargó de predicar la palabra de Dios y siempre le decía a sus alumnos, mi mayor satisfacción es que vos seas alegre. ¿Sabías que vos sos único? Único como San Ignacio de los Yolas. Todo es tuyo disponer a tu voluntad. Dame tu amor, dame tu gracia, estas me bastan. ¿Sabías que vos sos único? Único como San Agustín, que demostró que nunca es tarde para amar y orientar nuestro corazón a Dios. Sos único como Santa Rita, ella se entregó siempre, pero siempre por amor a su familia. Único como San Juan Pablo II, que te dice, no tengas miedo, abrí de par en par tu corazón a Jesús. No hay nadie como vos, nadie. Dios te ama como sos, Dios te ama incondicionalmente. Aunque a veces te equivoques, Dios siempre está dispuesto a perdonarte. Sos aceptado y querido tal cual sos, sí, tal cual sos. Sos querido, sos amado, sos aceptado. Dios me ama como soy, pero me suena mejor.